Música Estamos en la Universidad Barrial, que es un proyecto de integración territorial de la Universidad Nacional del Centro. Además de la oferta de talleres de formación de oficio, la Universidad Barrial también encuentra un espacio de formación en actividades deportivas y también toda una oferta de formación cultural, que lo que busca es también integrar socialmente a los vecinos. La verdad que son unos cursos divinos. Yo hace cuatro años que el curso de gimnasia femenina, el profesor es espectacular, nos reapoya, nos ayuda, está pendiente de todo lo que necesitemos, de que no nos esforcemos de más, que cuidemos nuestro cuerpo. Y está bueno porque hay mucha gente que no puede pagar un curso, entonces con este curso que es gratis, uno se siente bien porque hace cosas por uno. Música Me parece que la universidad esté en el barrio, está bueno porque la corre de ese lugar académico que históricamente tuvo. Y para mí es sumamente importante porque no solo estamos hablando que es un deporte técnico, sino que vincula lo que es la conformación de un grupo, la conformación de lazos, ya sean amistosos, deportivos, entre las diferentes líneas, en este caso, que conforman el taller. Me parece que está buenísimo que esté la posibilidad de tener estos espacios de creación artística o de intercambio y que no estén en el centro de la ciudad, que puedan estar en un barrio, que puedan estar para todos los que por ahí no tienen la posibilidad de poder llegar al centro y me parece que sea acá público y gratuito, nada, es lo principal. Lo que más me gusta de estar aquí es el compañerismo, el encontrarme con personas de distintas edades, ya que yo soy la mayor del grupo y poder cantar y divertirme, porque es un lugar muy divertido, muy alegre, donde podemos estar bien todos. Lo que significa este espacio en el barrio está resumido en cómo los vecinos llaman al espacio, que es la universidad barrial. En definitiva es la universidad en el barrio. La universidad en el barrio está resumido en el barrio está resumido en el barrio.